No logramos, conectamos. Es, como ya lo mencioné anteriormente, es una buena vitrina para el talento loretano y nos abre muchas puertas, muchas oportunidades. Como esta ocasión, a mí se me presenta este nuevo reto contra un luchador internacional brasilero y estoy muy emocionado por eso y agradecido con todos. Superaste, digamos, la primera pelea que es la báscula, ¿no? ¿Cómo fue ese cariño con tu rival? ¿Cómo lo viste físicamente? Sí, la primera pelea que tenemos que ganar nosotros es el pesaje, como bien lo mencionas. Lo superamos perfectamente, el rival igual, superó bien, le veo con buena condición, está muy bien preparado y estoy listo también yo para este encuentro de mañana. Cuéntanos brevemente tu preparación con el Team Reategui. Bueno, mi preparación con el Team Reategui fue muy fuerte, trabajo físico, técnico y estratégico para poder afrontar este nuevo reto. Ante un duro rival. Andy, bueno, para esta edición, nosotros te conocíamos como el Tsunami, pero ahora nos han comunicado que estás cambiando a Andy Conda, tu apelativo. Sí, primero mi apelativo fue el Tsunami, ¿no? Pero ahora, si bien es cierto, soy peleador loretano de Iquitos, y un animal más representativo de la ciudad es la Anaconda, pero como ya me llamo Andy, traté de fusionar esos dos nombres y salió ya pues la apelativo que ahora me están conociendo. Bueno Andy, mande un saludo a toda la gente de Fight Club Perú y bueno, haz una invitación a toda la gente para que mañana asista al Coliseo. Saludos para toda la gente de Fight Club Perú, los invito a ver la pelea el día de mañana, a partir de las 6 de la tarde, a la gente de Iquitos también invitarlos a presenciar este encuentro muy bueno, apoyando al deporte siempre y esperamos su presencia, que va a haber buenas batallas. Muchas gracias Andy.